En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estimados hermanos, estimados fieles, estamos solemnizando la fiesta del Corpus Domini, del Corpus Christi. Estamos en este día particularmente, veneramos la presencia real de Nuestro Señor en la Santísima Hostia y debemos tener ese amor por la presencia real que en nuestra época, después del nacimiento del protestantismo, se ha impugnado, se ha atacado mucho la presencia real de Nuestro Señor en la Eucaristía porque para Lutero la presencia real era una presencia espiritual así como Dios está presente en todo lugar, Dios está realmente presente en todo lugar por su don de omnipresencia pero en la Eucaristía no está de la misma manera porque en la Eucaristía, como nos enseña nuestra religión, cuando se consagra la hostia, ya no está presente el pan, ya no está ahí, está reemplazado, por eso se habla de transubstanciación, que la sustancia del pan ya no está y si es ocupada por otra sustancia, la sustancia de Jesús, Jesús que está presente plenamente, entonces hay transubstanciación, esta palabra que han odiado tanto los herejes, los enemigos de la Iglesia, porque expresa claramente lo que pasa en la consagración de la hostia, que pasa de ser una sustancia a ser otra, que era pan y ya no es pan y está presente nuestro Señor Jesucristo con su cuerpo, su alma, su sangre y su divinidad y las apariencias del pan permanecen pero están alrededor de la presencia real, es como un milagro que Dios permita que pase así, que la presencia sustancial de Jesucristo en la hostia, pero guarda los accidentes del pan, entonces tenemos una oportunidad de hacer un acto de fe en la presencia real, como dijo nuestro Señor, Jesucristo lo dijo, esto es mi cuerpo, este es mi cuerpo, está aquí, está aquí, entonces Él nos lo dijo, y creemos en la presencia real, entonces esta presencia real fue atacada por Lutero, Él suprimió toda esa adoración que se debe a la presencia real, y entonces como para Él la Eucaristía era simplemente un pedazo de pan que estaba como bendito, que en la cual estaba una presencia espiritual, muy vaga, nada preciso de la presencia de Dios, entonces sí se trataba la Eucaristía como un pan, y es un pan bendito, y que se distribuía en las reuniones, en las cenas que hacían ellos, que ya no era el sacrificio de nuestro Señor, el Lutero enemigo de la presencia real, enemigo del sacrificio, de la renovación del sacrificio de Jesús en el altar, entonces transformó la misa en una cena, en una reunión, en la cual todos podían hablar, y que ya no había un sacerdote, sino un pastor, una especie de organizador, que decía lo que hay que hacer, pero ya no tenía poderes específicos, que Dios ha dado a los sacerdotes, de consagrar, de tocar la hostia, de distribuirla, de ser el responsable de la presencia de Jesucristo, que Él decide a quién se puede dar y a quién no, entonces esa presencia de Jesucristo ha sido olvidada para los protestantes, entonces pensemos bien, la iglesia de mil maneras nos sugiere la presencia real, el problema es que uno se acostumbra a todo, y es que el hombre es tan, a veces tan necio de ver, tantas cosas que ha hecho la iglesia, para poner en relieve la presencia real de nuestro Señor, y ya no piensan en eso, por ejemplo, una iglesia está construida toda alrededor del tabernáculo, hasta la forma que tiene, todos los bancos, todo está orientado al altar donde está Jesús, así se construían las iglesias, es la concepción católica de la arquitectura, ¿verdad? entonces la concepción protestante de las iglesias, ahí también se nota que está hecha no alrededor del tabernáculo, hasta se le da más importancia a la asamblea de los fieles, entonces se construye un edificio redondo, en el cual el tabernáculo no está en el centro, y todos ahí, lo que cuenta es el lugar donde se van a hacer las lecturas de la Biblia, o las lecturas, pero eso está en segundo lugar, porque la presencia real en la iglesia católica, es el centro de la iglesia, el centro de la capilla, y todo se orienta en esa presencia real, pongamos el altar, el altar está al centro de la iglesia, pero al centro del altar está el tabernáculo, porque hoy lo ponen en las esquinas, como si nuestro Señor estuviera castigado, o como si nuestro Señor no tuviera una importancia central, ¿quién es el centro del universo? pues es Dios, y Jesucristo no es Dios, Jesucristo no está presente en la Eucaristía, entonces, ¿por qué lo ponen de lado en un tabernáculo, donde no hay cruz, donde no hay signos de respeto, a veces ni flores, ni nada, eso es poco a poco, se está llevando a la gente al concepto protestante, de la misa, de la presencia de Jesucristo, en la Eucaristía es el concepto protestante, porque, en el altar se ponen las reliquias de los mártires, ¿por qué? para recordarnos la íntima unión que hay entre los, el martirio de los santos, con el sacrificio de Jesús, porque ese sacrificio se renueva en el altar, por eso, la cruz se pone en el centro del altar, ¿qué hacen hoy en las iglesias modernas? o bien no ponen cruz, o bien la ponen de lado, y en el centro del micrófono, ¿por qué? porque es simbólico, quiere decir que lo que cuenta es hablar, y la cuestión de la palabra, que es también el concepto protestante, ante todo la Biblia, la explicación, las palabras humanas, es más importante para ellos, ¿verdad? entonces ese concepto protestante, ha pasado en la iglesia moderna, ¿por qué se envuelve el altar con manteles? pues eso nos recuerda, que el día que nuestro Señor fue sepultado, y se puso en el sepulcro, se puso a nuestro Señor, y se le envolvió, con unas telas de lino, y se envolvió el cuerpo de nuestro Señor, ¿por qué se ponen manteles en el altar? para recordarnos esos linos, con los cuales se envolvió el cuerpo de nuestro Señor, que está presente de nuevo en el altar, por eso se usa, se ven los lienzos sagrados, que se usan en el altar, que se pone el corporal, corporal quiere decir, en latín, es una palabra que designa, un lugar donde se pone el cuerpo, ¿el cuerpo de quién? pues el cuerpo de Jesús, ese se pone abajo, ese pedacito de tela, que tiene una bendición especial, para tocar el cuerpo de nuestro Señor, por eso, esas cosas santas, que tocan directamente el cuerpo de nuestro Señor, nada más las puede tocar el sacerdote, nada más las puede tocar, porque esas son, tocan directamente a nuestro Señor, por eso, porque en los calis, siempre está prescrito, que estén recubiertos de oro, porque esa es la materia, más preciosa que existe, y para tocar el cuerpo de nuestro Señor, debe estar cubierto de oro, el calis y la patena, están recubiertos de oro, por lo menos, si no son ellos mismos de oro, ¿verdad? pero por lo menos deben estar recubiertos de oro, y así, todas las cosas que están alrededor, de la hostia, se denota, esa adoración, esa, ese primer lugar, que se le debe dar, a la presencia real, de nuestro Señor, entonces, hoy, este, con mucha necedad, este, muchos, hoy, las iglesias, se han vuelto museos, se han vuelto museos, o se han vuelto lugares de fiesta, o se han vuelto otra cosa, menos un lugar de culto, y a veces, aquellos que explican, a los, a los turistas, los lugares, hermosos, que fueron construidos, para adorar a Jesús, no fueron para, hacer una cuestión artística, nada más, porque el arte, estaba al servicio de la adoración, al servicio del amor a Dios, entonces, explican todo, esos guías, que hoy usan, a veces, para explicar, los lugares, de las iglesias, o artísticos, explican todo, menos, el fin principal, que tiene una iglesia, ya no ven, que este lugar, fue hecho, para adorar a Dios, explican, que esto es una obra de arte, que esto es no sé qué, que lo hizo tal artista, pero no, ya no hablan, de que todo eso, está orientado, con un fin piadoso, con un fin de amor, de adoración a Dios, todo, inspirado en la fe, en la presencia real, así que, el hombre, es tan necio, que puede ver, todo lo que Dios, ha hecho, y no piensa en Dios, o ver todo lo que, la iglesia ha hecho, en las iglesias, en las iglesias, de piedra, las iglesias, materiales, para adoración, para servicio de Dios, y no ven, que eso está hecho, justamente, para poner en relieve, la presencia real, de Jesús, en la Eucaristía, entonces, el espíritu protestante, ha invadido la iglesia, porque, fueron protestantes, los que colaboraron, en la hechura, de la nueva misa, entonces, esta nueva misa, va, este, quitando la fe, a aquellos que asisten, a la nueva misa, Monsellor Lefebvre, lo decía, claramente, dice, aquellos que asistan, a la nueva misa, sin darse cuenta, poco a poquito, adquieren un espíritu protestante, y van perdiendo la fe, hasta que llega un momento, en que si son protestantes, este, en su, en todo lo que piensan, en todo lo que dicen, y este, van, dice, incluso, Monsellor Lefebvre decía, aquellos que van a la nueva misa, quieren un espíritu ecuménico, porque la nueva misa, es ecuménica, la nueva misa, pone todo al mismo nivel, ya no es la misa, jerárquica, a, de, con un sentido, de, de adoración, a Dios, porque no es lo mismo, ponernos al mismo nivel que Dios, y no es lo mismo, adorarlo, y nosotros ponernos como sus criaturas, un sacrificio, es, es justamente, mostrar, que Dios es dueño de todo, por eso es un sacrificio, por, en el antiguo testamento, se ofrecían animales, que, que Dios, por petición de Dios, se ofrecían animales, pero esos animales, eran como la figura, del, del Mesías que iba a venir, que era el cordero, antes se sacrificaba, el cordero pascual, en el antiguo testamento, pues, ahora se sacrifica, el cordero verdadero, Jesús, como decía San Juan Bautista, he aquí el cordero de Dios, y ese es Jesucristo, el verdadero cordero, verdad, por eso, cuando ya Jesucristo vino, y murió por nosotros, ya no se necesitan, los sacrificios, del antiguo testamento, ya no son, ya no son útiles, ya no son necesarios, porque, ya vino el cordero divino, que, que murió por nosotros, entonces, pensemos, en esa presencia real, de Dios, nuestro Señor, realmente, en todo lugar, podemos pensar, que Dios está presente, verdad, pero, hay un solo lugar, donde, donde se hace presente, para dar sus gracias, verdad, porque, es el lugar, y el canal, o el momento, en el cual, Dios, nos quiere ayudar, entonces, este, ciertamente, podemos adorar a Dios, siempre, vivir en su presencia, en todo lugar, portarnos bien, pero, es en la Eucaristía, donde Él está presente, como Redentor, con su cuerpo, su sangre, su alma, y su divinidad, y es ahí, donde nos va a dar, sus dones, sus gracias, donde nos quiere santificar, donde nos quiere dar, su perdón, nos quiere dar, sus dones espirituales, que Él vino a traernos, entonces, ese espíritu de adoración, es necesario, para que Dios, también, nos dé, lo que Él quiere darnos, debemos tener, ese espíritu de adoración, entonces, si lo tratamos mal, sus gracias, no nos van a ser dadas, por ejemplo, una persona, que comulga en estado, de pecado mortal, pues no sólo, no recibe las gracias, que Jesús le quiere dar, sino, mancha su alma, con un pecado gravísimo, de sacrilegio, pero, hay otros niveles, hay personas, que no están en pecado mortal, que comulgan, pero están mal preparadas, o lo hacen de una manera, poco respetuosa, o con poca conciencia, o con poca amor, o fe, entonces, esas gracias, son disminuidas, o, o incluso, en cierta manera, se ofende a Dios, por una actitud irrespetuosa, sabemos muy bien, que en la iglesia, pues, no se debe asistir, con, por ejemplo, las mujeres mal vestidas, o los hombres mal vestidos, como hoy es común, ¿verdad? Ah, este, si estamos, si alguien invita a fulanito, porque es uno, hay una fiesta, para un matrimonio, o algo importante, a veces se visten muy bien, y van muy elegantes, pero cuando van a misa, no están bien vestidos, no están, este, elegantes, porque, la misa es más importante, que a cualquier evento humano, es, es el hecho más importante, que hoy, en esta ciudad, que es lo que más importante, que pasa hoy, o que ha pasado hoy, pues, es la santa misa, que digan lo que quieran, o que pase lo que fuera, cualquier evento humano, nunca podrá ser más importante, que el sacrificio de Jesús, se renueva, cada vez que, que hay misa, entonces, hay, hay, todo, varias exigencias, para asistir, y aprovechar, del bien, de la santa eucaristía, son nuestras disposiciones, exteriores, verdad, la genuflexión, nuestra actitud, de adoración, nuestra actitud, en la iglesia, nuestra preparación, por la oración, verdad, no nomás, estar ahí presentes, sino, estar en espíritu, de adoración, de oración, y también, este, después de la comunión, pues, saber, a dar gracias, saber, este, saber, este, rezar, y sacar todo el fruto, verdad, que, que Dios nos quiere dar, así que, esas gracias, que, que, que están en la eucaristía, hay que, hay que aprovecharlas, verdad, por ejemplo, nosotros vemos que las, las abejitas, cuando andan sacando, en las flores, andan sacando, su comida, pues, lo hacen con mucho, mucha calma, y están ahí, hasta que sacan todo su alimento, no, no sacan un poquito, y se van, así un alma, que, que, que recibe la, la santa hostia, debe permanecer un momento ahí, para sacar todo el fruto, o todas esas, esas, esas gracias, que Dios le quiere dar, y no olvidarse de nuestro Señor, recibirlo, e irse, verdad, recibirlo, y correr, ah, tengo mucho que hacer, parece que la capilla, se está incendiando, entonces salen corriendo, bueno, puede pasar que alguna vez tengamos prisa, por alguna razón, pero no puede ser siempre así, entonces venimos, a la iglesia, a la misa, por una obligación, por un, simplemente para cumplir una formalidad, o venimos para amar a Dios, para adorarlo con calma, y con placer, este, es un gusto estar con Jesús, al acabamos de recibir, pues estemos con Él, platiquemos, digamosle algo, es el momento propicio, es el momento, este, más bello, de nuestra semana, es el momento, más precioso, de nuestra semana, en el momento, que estamos con Jesús, verdad, entonces, este, ciertamente, esta vida moderna, nos hace personas, siempre apresuradas, siempre, superficiales, porque hacemos todo, rápido, y no tenemos tiempo, de glorificar a Dios, pensemos, que la cosa más útil, que se puede hacer, en esta vida, es glorificar a Dios, que quiere decir glorificar a Dios, es amarlo, conocerlo, y amarlo, es la cosa más útil, porque Dios hizo el universo, para eso, es el fin, fin principal del universo, todo está, debería estar al servicio, de la gloria de Dios, y esa gloria de Dios, se realiza en nuestras almas, no en los animales, no en las montañas, no en la naturaleza, se realiza en el alma, del alma justa, del alma que cree, y que ama a Dios, esa es la gloria de Dios, Dios hizo el universo, para eso, todo, si no hubiera en la tierra, quien diera gloria a Dios, o que ya no pudiera dar gloria a Dios, el universo, sería el fin del mundo, se acabaría el mundo, porque Dios, no va a mantener el mundo, para algo que él no lo quiso, para algo que no lo hizo, entonces, si todavía seguimos viviendo, todavía seguimos respirando, y todavía existe el mundo, y que, que se mueve la tierra, sigue girando la tierra, es porque, Dios espera, que alguien lo glorifique, para eso lo hizo, eso, entonces, el hombre moderno, tiene un falso concepto, de lo que es la utilidad, ah, utilidad es el que, el que hace mucho dinero, utilidad, lo más útil, es aquel que, que, pues tiene, tiene, pues no sé, muchos amigos, o que, algo que le gusta, divertirse, eso, o no sé, los bienes materiales, o, la felicidad humana, es lo que consideran útil, entonces, hoy, hoy, hoy he desperdiciado mi día, ¿por qué no hice algo útil? a veces podemos decirlo, pero, en base a qué criterios, vamos a juzgar, si nuestro día, fue útil o no, ah, pues porque hoy, este, arreglé tal problema, porque hoy fui allá, hoy vine acá, entonces, fue un día útil, un día que no, no he desperdiciado, pues, al fin del mundo, nos vamos a dar cuenta, que lo que cuando, utilizamos bien el tiempo, es cuando glorificamos a Dios, sobre todo, en la oración, sobre todo, en la amor, y veneración de la Eucaristía, sobre todo, en la asistencia a la misa, y, lo demás, que se pudo hacer, nuestros deberes, obligaciones, cotidianos, pues en la medida, que fueron hechos, por amor de Dios, que fueron hechos, por hacer la voluntad de Dios, porque, hacer la voluntad de Dios, es glorificarlo, es decir, yo hago esto, porque Dios me lo dijo, y como yo creo en Dios, yo amo en Dios, pues lo hago por él, entonces, eso es glorificar a Dios, se puede glorificar a Dios, en una enfermedad, el pagano, sufre inútilmente, pero el cristiano, que sufre, sufre útilmente, porque, lo ofrece a Dios, porque lo hace, por amor a Dios, y lo lleva a su cruz, por fe, y con amor, entonces, está glorificando a Dios, ¿verdad? Aunque, aunque dos enfermos, en un hospital, tengan la misma enfermedad, estén en una cama similar, sufran lo mismo, y todo, pero, ¿quién sufre útilmente? Aquel que glorifica a Dios, en su enfermedad, y el otro, aunque sufra mucho, o que sufra igual, pues, puede ir al infierno, después de haber sufrido tanto, ¿de qué le sirve? Si no quiso glorificar a Dios, entonces, ciertamente, todos tenemos, necesidades, humanas, materiales, que hay que, de las cuales hay que, sobrellevar, pero, ¿en qué espíritu la sobrellevamos? ¿en un espíritu de, de servicio a Dios, de adoración, o simplemente, por satisfacer nuestras necesidades, porque yo a esto, yo lo necesito, porque me gusta, porque, porque no estoy bien, si no hago esto, etcétera, entonces, es egoísmo, ya nos está orientando todo a Dios, y, el amor de Dios, no excluye, tener cuidado de nosotros mismos, no excluye, este, hacer nuestro, lo que nosotros necesitamos, pero, hay que subordinarlo siempre, es lo que Dios nos pide, subordinar, los bienes menores, a los bienes mayores, ahí está, sobre todo, el pecado, la malicia del pecado, muchas veces, no es que uno hace algo, en sí que es malo, sino simplemente, que no lo subordina, a los bienes mayores, a lo que es más importante, y entonces, se vuelve un mal, se vuelve un desorden, se vuelve un pecado, tengamos cuidado en eso, entonces, la Santa Eucaristía, nos da el sentido, porque una cosa es saber algo, y otra cosa es tener el sentido de algo, entonces, la Eucaristía, cuando uno comulga, cuando uno tiene, ese espíritu de adoración, a la Eucaristía, uno adquiere el sentido, de servicio de Dios, no es lo mismo, que uno lo sepa, y que uno lo haga, como debe ser, bueno, el sentido espiritual, que Dios nos quiere dar, el verdadero sentido, de adoración, de amor de Dios, nos lo da, la presencia real, nos lo da, pues el espíritu de oración, pero sobre todo, la presencia real, de nuestro Señor, entonces, tengamos esa cercanía, a la presencia real, tratemos de adorarlo, y de, y de exaltar, su amor a nosotros, de conocerlo, experimentalmente, cuando comulgamos, cuando rezamos, tenemos una experiencia, de la presencia de Dios, y si, y si no la aprovechamos, o estamos distraídos, se pierde, ¿verdad? se pierde, es como un, un vaso que está roto, que se va, se le sale el agua, y se pierde, así es una persona distraída, que no reza, como debe, cuando debe, en el momento que Dios, se lo, está presente, o se hace presente, entonces, vamos a, a pedirle a nuestro Señor, que nos dé ese sentido, de, de adoración, de la presencia real, de no, de no tomar las cosas, a la ligera, ver todo lo que la iglesia hace, en la Santa Misa, que está alrededor, de la presencia real, las ceremonias, tienen un objetivo, y quieren decir algo, entonces, si uno nunca piensa en eso, por qué, hago esto, por qué hago, la iglesia, por ejemplo, ofrece incienso, a la presencia real, es, es para mostrar, que Él es Dios, verdad, no es sólo para que, que se vea bonito, verdad, no, es este, en primer lugar, para adorar a Dios, entonces, tratemos de no ser, eh, superficiales, en nuestra vida cristiana, y ver detrás, de los hechos, no ver, sólo las cosas así, de, en primera, primera instancia, sino ver atrás, qué hay, qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios nos significa, qué es lo que la iglesia, nos quiere inspirar, y este, y, aprovechar, de todo eso, pedimos a nuestro Señor, también, que la presencia, de nuestro, Jesucristo, nos inspire, un deseo, de no hacer, no pactizar, con el error, de no pactizar, con los enemigos, de Dios, que hoy invaden, ese espíritu, de compromiso, espíritu ecuménico, que invade, los corazones, porque no tienen sentido, del absoluto, y ese absoluto, es adoración, adoración a Dios, tengamos el sentido, de adoración, que está, contra todo espíritu, ecuménico, todo espíritu, de compromiso, y contra, ese acercamiento, a una Roma, pagana, que está, que todavía no se ha convertido, para que, no estemos lejos, y no hagamos, pactos, o actos, que son, de compromiso, Ave María Purísima, sin pecado, con usted, nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén.